Esta canción se la quiero dedicar a todos mis campesinos y a todos los campesinos que están aquí A ver, ¿dónde están esa bullita? Y a todos los despechados, carajo Vamos a brindar, a ver qué están tomando Yo quiero saber qué están tomando Corazón amigo, hazme sentir Que muy temprano tú vas a olvidarme Paso las noches en vela con esta tristeza Corazón amigo, no pienses en él No vale la pena ya más recordarlo No sobras más corazón, que la vida es corta Nada se acaba, entonces decirte si no le interesas porque aún lo amas Mi buen corazón, mi amigo sincero Que me hace sentir las cosas más lindas Ayúdame ahora a sentirme libre De los engaños que amargan mi vida Y dónde están las mujeres esta noche Gracias, Alejandro Botero Corazón amigo, tú sabes muy bien Corazón amigo, tú sabes muy bien De mi mal querer, fue muy traicionero Yo sé que el dolor que te causó Que te haces ahora porque lo recuerda ¿Por qué lo recuerda? Que me hace sentir las cosas más lindas Que me hace sentir las cosas más lindas Ayúdame ahora a sentirme libre Y los desengaños que amargan mi vida Y dónde están los señores prohibidos de Bogotá No, no, no